Mario, ya, ya es hora, ya hay que irnos porque el profesor nos va a reañar ¿Cómo que ya se van a ir? Pero si ni siquiera han desayunado Ay, ama, es que hoy tenemos una clase más temprano que otros días y nosotros quedamos con el profesor de que íbamos a llegar temprano pues para ayudarle entonces no creo que alcanzamos a desayunar No, pero o sea, yo hice desayuno, mija Pero le prometemos que nunca jamás nos vamos a volver a ir sin desayunar ¿Verdad? Solamente hoy, de verdad, ya nos tenemos que ir No se van sin desayuno, no, no, no No se van sin desayuno Más, justo en mi pota fue En mi pota fue Yo estaba radiante como siempre lo solía hacer Unos kilos de más Tío Chuy no desayunó Se emborrachó Tú cállate viejo panzón Está bueno, bueno corazón Mi mamá lo regañó Él le valió Más cara pronto le cambió Terminó muy mal Vamos en el hospital Me reen mucho y es verdad No se van sin desayuno No, no, no No se van sin desayuno Cuando ustedes fueron yo ya fui y regresé No se les olvide, me tienen que obedecer Todo esto se los digo por su bien Bueno, la historia estaba yo contando Bueno, la historia estaba yo contando Ese día tu tío quedó desmayado Terminamos la boda en el hospital Por no desayunar Lo tengo que cuidar, morena Deja el celular Que si llega chamaca Te vas a quedar Ya no quiero oírnos De negar por qué No se van sin desayuno Sin desayuno No, no No se van sin desayuno Dijo que mi novio me cortaría Y vengo Ella dijo que guapo soy Y ella me mintió Y dijo que si me portaban mal Me iban a robar Lo que dice no se cumple cada vez La risa ha exagerado de más Pero nunca fue para mal Es porque yo soy su mamá Por ustedes me preocupo de más Tú te preocupas de más No, no Les he mentido Lo sé Protegido de lo De lo que pueda pasar Después lo entenderá El turno De ti Desayuno saldrá Ya no me quiero oír Así que no Sin desayuno, no No hice yo que es el desayuno Tomen un plato cada uno El desayuno al fin llegó A la meta Que es el desayuno al fin va quadra Y enhoriz KAZE Yo era un bebe ojo Ni de si es el desayuno al fin va a arroz Lo sé Y esta en mi boda fue, si estaba radiante como siempre lo solía hacer Y la ruta no era, yo y no dejé desayuno Porque estamos sin desayuno, aunque hice desayuno Estamos sin desayuno, pero sin desayuno